Hola a todos, me alegra saludarlos, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a nuestro canal Artes de Olga. Hoy vamos a bordar paso a paso este bellísimo unicornio arcoiris especial para una blusa, una camiseta, un cojín o para cualquier otra prenda ya que se puede bordar sobre cualquier tipo de tela. Acompáñenme y lo bordaremos juntas. El diseño lo puedes encontrar en mi blog. Te invito a suscribirte a este tu canal Artes de Olga y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Para este bordado necesitamos hilos de madejas blanco, amarillo, naranja, azul, rosado, fucsia, morado, gris, verde, negro, hilos perlé, verde matizado y blanco, tela dacrón algodón y una aguja número 3 de 5 centímetros de larga. Comencemos. Con hilo perlé blanco delineamos el cuerpo del unicornio. Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en un extremo. Empezamos aquí a delinear con pespunte el contorno de la cabeza. Así continuamos hasta aquí. Y luego por esta parte hasta aquí. Ahora con hilo de madeja blanco le bordamos el cuerno. Enhebramos dos hebras, pasamos la aguja aquí y jalamos el hilo con cuidado de no pasarlo totalmente y empezamos a rellenarlo con punto relleno. Y alrededor le hacemos pespunte. Luego con hilo gris le bordamos unas puntadas sobre el cuerno, la nariz y la quijada. Enhebramos dos hebras y le hacemos nudo en un extremo. En el cuerno le hacemos 6 puntadas en diagonal. La nariz la hacemos rellenita. La quijada la hacemos en cordón o punto tallo. Ahora vamos a bordar la melena con los colores del arco iris. Cada parte en la cual está acá dividida se hace de un color. Ahora vamos a bordar el cabello fucsia. Enhebramos dos hebras. Iniciamos con esta parte, giramos el bordado y aquí hacemos una puntada de esta manera. Y primero rellenamos esta parte más pequeña. Y luego la rellenamos totalmente con punto relleno. Cada parte la rellenamos así con punto relleno. Lo único que hay que tener en cuenta es la manera como empezar para que no se nos desfigure. Ahora pasamos a rellenar esta parte. Luego esta parte. Y ahora esta parte. Y ahora esta parte. Iniciamos aquí. Aquí hacemos 3 puntadas. Y luego continuamos con esta parte. Por último rellenamos esta parte. Giramos el bordado e iniciamos en este lado. Ahora pasamos y rellenamos la parte faltante de esta manera. Aquí hacemos una puntada por la mitad y luego rellenamos a los lados. La boquita la bordamos con el mismo fucsia en cordón o punto tallo. Ahora vamos a bordar el cabello naranja. Y ahora vamos a bordar el mismo fucsia en cordón o punto tallo. Y ahora vamos a bordar la parte. Y ahora vamos a bordar el mismo toque la parte. Y luego continuamos con el otro lado. Toda la melena la bordamos con dos hebras. Ahora rellenamos esta parte. Luego pasamos a esta parte. Empezamos a rellenarla de esta manera. Ahora bordamos el cabello amarillo. Iniciamos rellenando con mucho cuidado esta partecita ya que es muy delgada. Luego pasamos a esta parte. Música Ahora vamos con esta parte. Giramos el bordado e iniciamos en este lado. Música No olvides suscribirte a este tu canal Artes de Olga. Aquí puedes aprender variedad de bordados con hilos y con cintas muy bien explicados. Cualquier inquietud me la dejas en los comentarios. Música Y luego pasamos a esta partecita. Música Música Ahora bordamos el cabello morado. Música Vamos a rellenar esta parte. Empezamos en este lado. Música 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 Luego pasamos a esta parte. Empezamos por acá. Música 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 Ahora bordamos el cabello azul. Música Primero rellenamos esta parte. Música Giramos el bordado e iniciamos aquí. Música Música Luego pasamos a rellenar esta parte. Hacemos una puntada de esta manera y rellenamos primero la parte más pequeña y luego rellenamos totalmente la otra parte. Música 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 Ahora bordamos el cabello verde. Música Iniciamos con esta parte. Música 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 Finalmente rellenamos esta parte. Música 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 Luego bordamos el ojo, giramos el bordado y con dos hebras de hilo azul le rellenamos esta parte. Y hacemos unas puntadas con una hebra de hilo fucsia sobre el orillo del azul. Después rellenamos totalmente el ojo con hilo negro. El orillo del ojo lo bordamos con cordón y para las pestañas le hacemos unas puntadas. Y con hilo blanco le hacemos un punto grande y uno pequeño sobre lo negro. Ahora con hilo morado y rosado bordamos las rosas. Utilizamos las seis hebras como vienen en la madeja. Las bordamos en puntada telaraña. Primero le hacemos la base. Y luego la tejemos, pasamos la aguja por debajo de una puntada, luego por encima de la siguiente, nuevamente por debajo y después por encima. Así continuamos hasta cubrir totalmente los hilos de la base. Y en el centro le colocamos una perla. Con hilo perlé verde matizado bordamos las hojas y las ramas. Utilizamos una hebra. Para la hoja hacemos una puntada recta y a los lados la rellenamos con puntadas en diagonal. Los palitos los bordamos en pespunte. Y las hojas en puntada margarita. De esta manera nos ha quedado este bellísimo unicornio con melena arcoiris. Muy fácil, ¿verdad? Espero que te haya gustado el video. Te invito a compartirlo con tus amistades. Hasta pronto. Aquí te recomiendo estos dos tutoriales de hermosos bordados. Te invito a suscribirte y también a visitar mi otro canal donde aprenderemos juntas diversos peinados. Muchas gracias.